Los nuevos mercados municipales serán el detonante de desarrollo económico y comercial de la zona centro y un motivo de orgullo para los tan pequeños por su diseño, arquitectura, espacio y funcionabilidad. Así lo expresó el presidente municipal Jesús Nader al mantener una supervisión de los trabajos de suministro eléctrico que se realizan en este lugar por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad. El jefe de la comuna indicó que se tiene previsto entregar el moderno centro de abastos este mismo mes con la presencia del gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que ante ello la empresa constructora ultima los detalles en el interior y exterior del inmueble. En la que pudimos constatar ya que ya están en los últimos detalles, están ya puliendo los pisos en su interior, ya la escalera eléctrica, ya está instalándolas el proveedor, igualmente lo que es el elevador y lo que son las calles que estábamos alrededor de los mercados municipales, estábamos esperando la libranza por parte de la Compañía Federal de Electricidad, ya se está dando. Nader Narrala destacó que existe plena confianza entre los comerciantes y el sector empresarial de que al entrar en operaciones este mercado se multiplique la afluencia de consumidores y visitantes al centro histórico de la ciudad, estimulando con ello el movimiento comercial y económico de este sector. Y séanme que estoy muy contento, es algo que nosotros podremos llamar la mejor obra de la zona sur del estado de Tamaulipas de los últimos 30 años, puesto que tiene un gran significado. Los mercados municipales pues es una infraestructura que va a desarrollar y a fomentar mucho crecimiento y desarrollo económico, comercial en toda lo que es la zona sur del estado de Tamaulipas. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.